Sabes que me acerqué a Montero para encontrar la forma de sacar a mi madre de esa prisión. Pero después de esto... Escúchame, Esmeralda. Quiero que me digas todo lo que sepas acerca de tu madre y por qué está en esa prisión. Tal vez el zorro podría hacer algo. El zorro tiene un duelo mañana y su secreto estará en peligro. Montero te quiere ver muerto. Y aunque tiene el brazo lastimado, de todas maneras tendrás que hacer algo para defenderte. No servirá de nada lo que hiciste hoy. No te preocupes. Solo quiero que pienses que te amo. Y que lo último que voy a dejar es que Montero ponga una fecha para la boda. Tú solo estás obsesionado conmigo. Lo único que sientes por mí... es locura. Locura y deseo nada más. Esto no es amor. Esto no es amor. Ay, Dios. Mi hermana María Pía está llorando después del encuentro con el gobernador. Y esa voz, esa voz era la misma voz, Suplicio, la misma voz que escuchaste la otra noche en el internado. Comandante Montero, ¿puedo hablar con usted? Señor Tobías, en este momento no puedo. Tengo cosas más importantes que hacer. Más importantes que atrapar al zorro. Quedé un poco agitado. Pero bueno, ayer estuve en la plaza. Fui para presenciar la ejecución del gitano. Y vi todo tuto lo que hizo el zorro. Y estudié su táctica de esgrima. Y con todo el respeto que usted se merece, mi comandante, sé por qué lo venció tan fácilmente. El zorro no se educó aquí en América. El zorro estudió esgrima en Europa. ¿Y por qué está tan seguro de eso? La técnica de espadachín usada por ese bandido solo pudo haberle enseñado un maestro en toda Europa. Uno de los mejores. ¿Sospecha de alguien en particular? No, no, todavía no. Pero podría saber de quién se trata si, digamos, recibo alguna ayuda económica para las diligencias y para unas comisiones que tendré que pagar. Ya veo. Sobre el dinero no hay ningún problema siempre y cuando usted tenga un plan eficaz. Sé que es comerciante, un hombre de negocios, y que no le he ido nada bien aquí. Llevo poco tiempo acá, comandante, usted lo sabe. Y aún no he podido encontrar un gran socio con fondos. ¿O sí? Sí, puede ser, puede ser. Muy bien, señor Tobías. No me haga perder más mi tiempo. ¿Qué plan tiene? El plan es, yo envío algunas cartas a Europa porque tengo excelentes amigos en Madrid, Parés, London y Roma. Ellos me informarán sobre qué discípulo de ese maestro vive aquí en América. Estoy seguro de que un hombre como el zorro no pasó desapercibido en Europa. Bien, muy bien. Arreglaré que le adelanten algo de dinero. Pero le advierto una cosa, señor Tobías. Esto quedará entre usted y yo. ¿Está claro? No esperaba menos. Hombres como usted siempre consiguen lo que quieren. Always. Quedo a sus órdenes. Mi comandante Montero. ¡Vámonos! ¡Vaya, vaya! Ya somos varios detrás de ese secreto. Zorro, mi querido amigo. Me temo que tus días están contados. Es mejor que me vaya. Tengo que tranquilizar a mi padre ahora que se va a adelantar el duelo. Seguro que me pone a practicar más. Y yo voy a estar muy pendiente de la conversación entre mi padre y tu tía. Tengo fe en que todo va a salir bien. Ojalá, si sea, porque yo no soportaría la idea de verte casada con Montero. Esmeralda, te amo tanto que por ti sería capaz de cometer cualquier locura. Y yo nunca antes me había enamorado. Cuando lo pienso, siento miedo. Todas las cosas me han salido mal en mi vida. Y tengo mucho miedo que esto también tenga un final infeliz. Esmeralda, escúchame. Me voy a permitir que nos separen. Tienes que confiar en mí. He soñado tantas cosas en mi vida que temo que esto también sea un sueño y que voy a despertar en mi cama con una vida llena de soledad. Esto es un sueño para ti. Puedes despertar de eso. Ya no vas a despertar en un mundo lleno de soledad, Esmeralda. Te prometo que vas a despertar feliz en mis brazos con más de besos y caricias. Así tenga que cambiar toda mi vida. Parece que el zorro tiene más enemigos de lo que cree. El tal Tobías del Campo me acaba de ofrecer sus servicios para atraparlo. ¿Tobías del Campo? No me diga que piensa enlistarse, comandante. No. Trabajará para nosotros como espía. Ese imbécil cree haber descubierto ayer, por la forma de pelear del zorro, un cierto sello característico de un maestro español de esgrima. Me informó que le va a escribir a varios esgrimistas allá en Europa para ver si alguno de sus discípulos está viviendo aquí en América. y si es así, sabremos el nombre del zorro. ¿Por qué no sonríes, Pizarro? ¿No te da gusto? Me parece una idea bastante rebuscada, comandante. Yo no confío en ese tipo. No tenemos nada que perder, solo unas cuantas monedas, porque sí hay que pagarle sus servicios. Yo atraparé al zorro. Además, no se te olvide, Pizarro. El zorro se ha convertido en asesino de funcionarios reales. El que case al zorro ganará toda la confianza de la corona. Y eso sí lo necesitamos, por si algún día don Fernando Sánchez de Moncada decide traicionarnos.